Si te cuento un secreto, júralo, guardarás En tu buen sitio, con candado y al atún, me llevarás Si te cuento y te lo enseño, sé que no lo dirás Que no es poder secretos cuando uno no está Hola queridos amigos que siguen este espacio de Xochiquilitonco Mágico Creado para todos ustedes Con motivo de las fiestas de muertos que ya se nos acercan Creamos una pequeña sección temporal En donde vamos a estar contando algunas anécdotas Historias locales, historias de ultratumba Algunas terroríficas de algunas vivencias Que han acontecido aquí en la población de Santiago Xochiquitongo Y para iniciar nos encontramos con la maestra Ernestina López González Del barrio del Peñasco Que nos va a contar algunas de las anécdotas, experiencias Que ella ha vivido y algunas otras que le han contado Pues sus antepasados, como son sus papás Algunas que les han contado también sus abuelos Voy a iniciar contándoles lo que la abuelita Matilde González Torres me platicaba Ella cuando fue muy chica le tocó vivir la peste Así como a nosotros ahorita nos tocó pasar la pandemia Que fue una época muy difícil A ella le tocó vivir esto, la peste Y ella platicaba que eran situaciones tan difíciles, tan feas Que familias enteras morían No había la atención médica ni la medicina para combatir esta enfermedad Pero pues estas familias eran sacadas de sus casas Este, por personas que las subían a una carreta Y la llevaban a un depósito, pues, común Que hicieron por donde está el templo, abajo Percibo yo que es el lugar a donde se encuentra ahorita la casa parroquial Ahí me decía mi mamá, que ahí me decían la juneta Que era un hoyo grande que hicieron para depositar ahí los cadáveres Porque eran muchos Entonces, este, empezaron a llevárselos allí con la carreta Y pasaba varias veces al día Y llevando muertitos Entonces ya al final, pues, yo creo que la carreta ya estaba muy desvencijada De tanto ir y venir, y rechinaba, rechinaba mucho Y fueron acabándose, mismándose Quedó muy poca gente en la comunidad Y al final, cuando ya no hubo quien los llevara Pues únicamente lo que hacían era cerrar las casas Poner una cruz de carro de... O una cruz negra Este, donde decían que, pues, ahí ya nadie podía entrar Porque estaba, este, había muertos Ahí se quedaban los muertitos Ya no había quien los llevara Así que difícil, me platicaba la abuelita que era Qué fue esa situación Entonces, después de esto, pues, la gente empezó a... Pues, como no había luz eléctrica Se prestaba, se prestaba la situación Para crear fantasías, posiblemente O, este, tener que comentar Posiblemente, si lo escucharon Se quedó eso, rechinar de la carreta de la muerte Y muchos decían Es que yo ya hoy, hoy la carreta de la muerte Ya está... Hace poco todavía se oye comentar Porque se dice, es que en tal calle se oye Que pasa a medianoche, en dos de la mañana La carreta de la muerte, ¿no? Entonces, pues, lo que propició Este, pues, esta, qué será fantasía O qué será decirle Escuché la carreta de la muerte Ahora ya tenemos luz eléctrica Pues ya no hay tanto, ¿no? Pero antes, cuando la oscuridad prestaba Se prestaba para, este, crear fantasías Pues, se creó esa fantasía De la carreta de la muerte No sé si podría ser o no Yo nunca la he escuchado Esto que les platico en este momento Pues, mis papás lo platicaban Como una anécdota familiar Porque cuando ellos se casaron Pues, cuando se inicia una vida Y no sé, es rico Pues, hay que trabajarle Y hay que economizar Entonces, ellos le dijeron En un año, pues, el primer año Creo que vivieron juntos Dijeron, no tenemos dinero Para poner el altar de muertos Y decía mi mamá Pues, no lo vamos a poner Desde el total Nadie nos trae, este Pues, la muestrita del altar No tenemos todavía compadres Nadie nos va a visitar Entonces, nadie se va a enterar De que no vamos a poner al altar Y ya se acordaron Y esa noche del día Del día 31 Mi papá se fue a regar Un terreno que está por donde Le dicen el barrio nuevo Ahí estaba regando Cuando dice que era como Las doce de la noche Cuando vio una procesión Entonces todavía no había luz eléctrica Entonces todo era oscuridad, ¿no? Y vio una procesión que venía En el Atayuco En el cerrito de arriba del Atayuco Y se lo quedó viendo Y dice Ay, pero qué Qué santos está celebrando Dice O por qué hay una procesión ahorita Porque Pues, que Dios recuerde No hay ninguna celebración Como en diciembre, ¿no? Que están las posaditas Y en esa época Cuando no había luz eléctrica Pues se veía muy bonita La, este, el cordón de gente Que iba con sus faroles Sus velas Y se veía bonito Entonces mi papá Hizo ese recordatorio Y dice No, todavía no es tiempo Pero, ¿qué será? Bueno Ya siguió regando Ya al rato Vio que Enfrente en el camino real Que se le llama Este Ahí en ese barrio No era el camino Que va para Este El aguacatán Ese camino Iba pasando Esa misma procesión Pero todos calladitos Calladitos Iban, este Igual con sus velas Sus luces Pero no hacían ruido Iba bastante gente Y él no estaba tan lejos Se veía como unos Cien metros Que estaba él Y se lo quedó viendo Y Y entonces Él dice Yo caí en cuenta Que eran las ánimas Las que iban entrando Al pueblo Y se me hacían presente Para que yo creyera Dice Porque pues en realidad Dice Pues ellos Como que no creían tanto ¿No? Pero Y le entró escalofrío En su cuerpo Y Ya ni terminó De regar Se vino para la casa Y le platicó A mi mamá Y le dice Fíjate Dice Que acabo de ver Esto y esto Y entonces Dice mi mamá Pues son las ánimas Que van a entrar Lo dice Entonces Si vinieron Dice Si vienen No Dice Vamos a Hacer lo posible Por poner el altar Le dice Mi papá Dice Vete a pedirle A yo a Andrés Que nos preste dinero Para poner Pues el altar Y le diría Con él Le prestó Y pusieron su altar Pero desde entonces Mi papá Fue una de las personas Que creían Ciegamente En que nuestras ánimas Nuestros difuntitos Se presentan En esos días Él decía Dios les da El permiso Para que vengan A visitarnos A Pues A oler Por lo menos Lo que nosotros Podemos en el altar Y Siempre lo hacía Con esa mentalidad Y era muy entusiasta En esos días Él Mucho pan Mandaba hacer Su arroba De pan Y mi mamá Su mole Todos los preparativos La calabaza Todo Todo lo que se tiene Que poner en el altar Lo ponían Desde esa fecha Entonces Este Se me quedó Ese recuerdo De esa Esos comentarios Que ellos Que ellos Me hicieron Para ellos Fue Fue tan real ¿No? Bueno Esto que les voy a platicar Es una vivencia propia Cuando yo tenía Cinco años Mi padre Construyó Una Una pieza Como le decían Antes Cerca del camino Aquí en el barrio Del Peñasco Como entonces Pasaba el tren De carga Y era un tren Muy pesado Parecía cuando pasaba Que era un temblor Fuerte Entonces Él cimentó Como a tres metros De profundidad Con piedras Muy gruesas Y este Y a esa profundidad Encontró Siete esqueletos Entonces Este No los sacó Ahí los dejó Y ahí encima Puso Pues la cimentación Sí Lo que sí sacó Fueron unas pequeñas Vasijitas Dos o tres Y unas piedritas Redondas Bueno Pero Esto Ahí se quedó Pero después Ese cuarto Se volvió Era muy Decíamos nosotros En la familia Es muy pesado Para dormir Ahí Porque Como que se sentía No sé Una mala vibra Cuando yo era chica Ahí un día Yo Este Dormía yo Con mis abuelitos Entonces Mi cama Estaba un poco Retirada De la cama De los abuelitos Y yo Oía Que Mi abuelito Arrastraba el piecito Porque le dio Amboria Y arrastraba el piecito Para caminar Entonces Yo oía Que alguien De donde estaba Casi el abuelito Venía para donde yo estaba Pero no era el abuelito Porque el abuelito Hubiera arrastrado el pie Y esta Esta persona Yo la percibía Alta Grande Y era Este Una Pues no sé qué era Pero en casos Que llegaba Se paraba Junto a mi cama Y mi corazón Me latía mucho Yo me ponía Mi cobijita Hasta arriba De la cabeza Claro Que todo estaba oscuro Pero ahí Se quedaba parado Y yo Pues no sé Si después me dormía Pero Fueron varias ocasiones Es que yo Yo percibía A esta persona Este Entonces No era un ser De este mundo ¿No? Y yo siento ahora Después lo he analizado Y yo siento que era Pues no sé Espíritus Algo así De Los que estaban Ahí enterrados Y A una de mis hermanas Igual Ella Mi mamá Le dice Ese cuartito Va a ser tuyo Dice Ahí puedes tú Vivir Tener tus cositas Después ella dice No Yo no me voy a estar ahí Dice Porque es muy pesado A mí me dan pesadillas Igual a ella Se le presentaba Esa De noche Así Como que Percibía Esa persona Que llegaba allí Ese espíritu Que sería Que llegaba allí Y se paraba Junto a su cama Nunca dijo nada Nunca oímos una voz Ni ella ni yo Pero Percibíamos Pues eso Y yo al menos Sí oí los pasos Los pasos Que venían De la esquina Para donde yo estaba Pero este De ahí Ya este Es más Hasta ahorita Ese cuarto No lo vamos Con nosotros Para dormir Sino que No tenemos Como pequeña Bodelita Pero este Sí Eso Eso pasó Después cuando Nuestros vecinos Construyeron En la parte de atrás Ellos sacaron Esos esqueletos Y los llevaron Al balteón Este Encontraron Una tumba grande En la que Pues todavía Creo que En el patio De su casa Tienen una Una piedra Labrada Encontraron Ollitas No sé Que otra cosa Encontrarían Pero Esa Este Pues nosotros Así decimos Ese lugar Es pesado ¿Sí? Bueno También A mis hijos Grandes Tres de ellos En una ocasión Nosotros Nos fuimos De viaje Mi esposo Y yo Nos fuimos De viaje Y mi papá Este Se quedaba Pues ahí Un rato Con ellos Mientras se dormían Y ya luego Mi papá Se iba a dormir A su cuartito Pero Este Ellos dicen Que cuando Mi papá Se fue Mi papá Le cerró La puerta Muy bien Y este Y se fue De pronto Ellos sintieron Este Mucho frío Y cuando Despertó Por el frío Despertaron Encontraron La puerta Abierta Había luna Como llena Y entonces Las de luz De la luna Entraban La puerta Y estaba El perrito Echado Pues normal Volviendo El perrito Pero la puerta Estaba abierta Bueno Cerraron No hicieron Nada malo Este Nada feo Cerraron La puerta Y Pues A lo mejor A mi abuelito Se le olvidó Cerrar Pero Lo raro Fue Que después De cerrar Como a la hora Dicen ellos Volvieron A sentir Lo mismo Mucho frío Y la puerta Otra vez Estaba abierta Entonces Ya les dio Mucho miedo Y se salieron Los tres Y se fueron A dormir Con la abuelita Entonces Ese lugarcito Pues Este Será porque Allí había Espeletitos De los antepasados Esa tumba Podría ser Prehispánica Puede ser Y este Y por eso Es que sucedían Esas cosas Mi mamá La persona Muy creyente En Dios Dice Vamos a Bendecir Ese cuarto Para que esas almas Descansen En paz Y este Y también Los vecinitos Como comentaba yo Llevaron los restos De esas personas Las llevaron Al panteón A enterrar Y este Mi mamá Hizo sus oraciones Echó algo bendita Y desde entonces Ya no se volvió A percibir Esa Pues esa Vibra mala Y este Pero de todos modos Nosotros Ese lugarcito Ese cuartito No lo ocupamos Para dormir Porque nos quedó Ese sentir De un poquito De miedo Pero todo lo demás Este Es tranquilo El único lugarcito Por lo que Estaban esos esqueletos Este Era pesadito Soy una persona Que no cree En brujerías Nunca Nunca Este Curé a mis hijos Del ojo Nunca creé En brujerías Nada de eso Pues Que a mis hijos Le fueran a hacer Brujería Por algo A mí Nunca he creído En eso Pero Lo que me pasó No sé cómo Decir qué es O qué fue Cuando nace Uno de mis hijos A los quince días De que llegamos A la casa Comenzó con cólicos Pero en En la noche Era como Las ocho de la noche Y el niño Se ponía a llorar Se retorcía De dolor Pues Me llevé Al seguro social Le dieron Me dieron gotitas Para el cólico Y este Y no Las gotitas No le hacían nada Lo volví a llevar Me cambiaron El medicamento Tampoco Pero el niño Todo el día Estaba bien Daban las ocho De la noche Y empezaba a llorar Pero después Me di cuenta De algo extraño Que Arriba del techo Tiene lámina De asbesto Ahí Como que Una Caniquita La llevaban Y la traían La rodaban De un lado A otro Mi casa Pues no tenía Yo en ese momento Una escalera Este Para subir rápido Pero después Ya me proporcioné Una escalera Y subía yo Y cuando Llegaba yo Al techo No había Nada Volvía yo A bajar Y este Y ya se oía Otra vez La caniquita Que iba Y venía Y iba Y venía La caniquita Arriba de la casa Volvía yo A subir Pensaba yo Que era Que era un gato No sé Este Que estaba Por ahí De travieso Pero no Subía yo Y no había Nada Y el niño Llorando Y llorando Entonces yo Como tenía En una tiendita Yo lo comenté Con una persona Que llegó Y me dice Oye Dice Este ¿Tú crees En las brujas? No Le digo Yo no creo En nada De eso Y dice Ah Pues a tu hijito Dice Una bruja Viene a verlo Dice Y se lo va a llevar Si no lo Si no lo atiendes Que pone Una jícara Con agua Bendita Y que las tijeras Se encrucen Y que un espejo Y este Y Y verás Dice Cómo se va a componer No Pues el niño Nada Seguía llorando A las ocho De la noche Seguía llorando Entonces dice Mi mamá ¿Y por qué No me has dicho eso? Dice No Dice Vamos a hacer oración Y vamos a Voy a echarle El agua bendita A ese niño Porque ese niño Dice Está así Porque no lo has Bautizado Y bautízalo Inmediatamente Así que Pero yo le voy a echar El agua bendita Y se lo dices al padre Para que él sepa Qué hacer Y vamos a echar Agua bendita En toda la casa Y en el techo Y veas Dice Cómo ese niño Se compone Pero Para esto Ya tenía Como otros 15 días De que mi hijito Estaba así Y este Ah pero la señora Que me dio los consejos De poner la jicarita Con agua Y todo esto Me dice Y también Échale un puño De mostaza Para que la bruja Se entretenga Se entretenga En el techo Dice Como Este Recogiendo la mostaza Dice Y dejen pasar A tu hijo Y este Pues quién sabe Pero bueno Yo digo Que fue lo que Mi madre hizo De echarle El agua bendita Y este Y de Echar agua bendita Y dice Y van a rezar El rosario Todos los días Ahí en ese cuarto Para que no Este Para que ese niño Se componga Y si Lo hicimos Y se bautizó Hicimos lo posible Porque se bautizara Luego Y santo remedio El niño se compuso Y ya Este Para la señora Que me dio Pues la receta Para la bruja Dice Ya ves Dice Como La bruja Dice Ya se retiró Para mi mamá Que Pues no sé Este Pondió La fe católica En Dios Y nos dice Ya ves Se bautizó Y si Hacen oración Y ese niño Se compuso Muy bien Pues Esa es Algo que Pues no sé No sé qué fue Pero Pero yo sé Que fue Más la oración Y el bautizo Lo que Lo ayudó Hace como unos 15 años Me gustaba mucho Pues sembrar En el campo Mi papá Ya no podía hacerlo Entonces yo Lo seguía haciendo Sembrabamos Yo calabacita A medias Con una persona Entonces Este Una señora Que fue A ayudarme A recoger A recoger La calabacita Pues íbamos Cortando Y comentando Cosas En eso Dice Ay yo le voy A platicar Dice Lo que me pasó A mí Dice Hace muchos años Cuando La meto En otro Y ya voy A tomar Mi café Espérame un ratito Pero este Yo me sentía Cansada De ser Y yo me acosté Tendí mi rebozo Y me acosté En la veredita Y bueno Pero me agarró El sueño Y yo de pronto Sentí Dice Que me dieron Tres sombrerazos En la cara Y veo Que un señor Ya iba Como a unos Veinte metros De mí Y dije Ay horrible Hombre ¿Por qué es tan Atrevido Que me pegó En la cara De sombrerazos Y ya Este Llamé A mi esposo Dice que viniera Y él vino Dice ya En lo que estaba Tomando su café Le dije Fíjate que pasó Fulano Y me dio Tres sombrerazos En la cara ¿Cómo? Dice ¿Por qué no me dijiste Luego? No Dice Voy a ir a verlo Y le voy a reclamar Y sí Fue Dice Después fue a verlo Y le reclamó Pero el señor Dijo que él No me había dado Sombrerazos Entonces Pero ya de allí Yo llegué A la casa Cuando yo regresé A la casa Yo ya llegué Con calentura Este Pues sería Del susto Dice O del coraje De que el hombre Según yo Me había dado De sombrerazos Pero este Me atacó Muy fuerte Dolor de cabeza Yo ya no quise comer Este Me puse muy mal Entonces Mi suegra Dice Mira Dice Este Nos vaya a hacer El lugar Dice Así que mejor Dije El susto Dice Que te dieron De sombrerazos En la cara Dice Mejor le voy a hablar A mis papás Los papás De su suegra Eran de Atlantinango Eran unos viejitos Que se decía Que eran Muy buenos brujos Entonces Llegaron los viejitos Y ya le platicó La suegra Fíjate Que a A esta muchacha Le pasó Esto y esto Y ya está Muy mal Entonces Los viejitos Entraron Y este La vieron Le vieron Las manos Le vieron Los ojos Y le Comenta La viejita Al viejito ¿Cómo la ves tú? No Dice Pues está mal Dice Yo creo Dice Te acuerdas Dice Que en ese lugar Donde ella Dice Que se acostó Allí mataron A fulano Si Dice Hace tiempo Allí mataron A fulano Entonces De ese lugar Dice No Esto va a estar Difícil Dice No Me hicieron Un cocimiento Dice la señora Me hicieron Un jarrito De hierbas Y me dijeron Que yo me lo tomara Y se sentaron Junto de mí Dice Ya este Ya había entrado La noche Y enfrente de la casa Había un montón De arena Porque Íbamos a construir algo Y este Y de pronto Los viejitos Dice Bueno Dice Pues ya Dice Vamos a ver Que podemos hacer Porque esto Está difícil Dice Pero vamos a salir Y vamos a ir A buscar Dice Al espíritu Pues yo no entendí Dice Y pues me quedé Acostada Pero de pronto Me asomé Y veo dos Opilotes Que estaban Encima De la De la arena Y de pronto Y de pronto Los zopilotes Se echaron A volar Pero bueno No hice caso Pero si le pregunté A mi suegra Y le dije Este Oiga suegra Dice Y por qué Y por qué Había Y mi suegra Se rió Pero ya Pues Ya Ya como a medianoche En la madrugada Se me quitó La calentura Y ya amanecí mejor Y temprano Llegaron Los abuelitos Y me dijeron ¿Cómo estás? Pues ya estoy mejor Dice No Dice Estuvo terrible La batalla Dice El espíritu No te quería dejar Te quería llevar Dice Tuvimos que llevarle presente Tuvimos que hacer Este Pelearnos Con el espíritu Dice Para poder Rescatarte Porque no Él no te quería soltar Dice Y entonces Yo les pregunto Oigan abuelitos Dice ¿Qué ustedes eran Los que estaban En la arena Ayer en la noche? Y se quedaron Viendo unos a otros Y uno a otro Y se empezaron A reírse Y me dijeron Pero así como Lo más natural ¿No? Pues Todas esas cosas A veces A uno Lo hacen pensar Que Que este Bueno Que existe Lo bueno Y lo malo Lo malo Ha existido Siempre Y antes Pues Hacía mucho Estos Rituales Pues no sé Cómo decirles Y este Pero pues sí Se ha existido Siempre eso La brujería Entonces Pero pues no No creer en esto Porque pues es malo Así que A nosotros Aquí en la familia Nosotros únicamente En Dios Y no creemos Nada en eso No comento Porque pues ahorita Pues me Me preguntan Y como yo Sé estas anécdotas Que me han platicado Que me han sucedido Pues ya les comento Pero no Este Nunca yo me acercaría Por ejemplo A visitar a un grupo O alguien así No porque mi fe es otra Se decía antes La abuelita Platicaba mucho esto Que los mejores brufos Que había Este Pues aquí en Xuchi Había muchos Tengo los nombres En la mente De algunos Que decían La abuelita Pulano Zutana Morugano Ya casi todos Y juntos Este Pero Decían que En Santo Domingo Tratinanco Era el lugar De los mejores brujos Bueno El abuelita Y el abuelito Se casaron Este Pues jóvenes El abuelito Muy guapo Descendiente De franceses Muy guapo Este Y comenzaron Su vida Aquí en el barrio Del Peñasco Pero el abuelito Tenía una prima Que estaba enamorada De él Entonces Cuando se casó Con la abuelita Pues la prima Quedó Pues Enojadísima Y Les empezó A hacer la vida Muy pesada Les hacían Nuevos herías Este Muchas Nuevos herías Le hacía A la abuelita Para enfadarla Y que se fuera Y que Pues le dejara Al abuelito libre Yo creo Pero la abuelita Pero la abuelita Ellos tenían Su amor Muy Un buen amor Pues Se querían mucho Ellos Y el abuelito Y el abuelito Fue a hablar Con la prima Pero la prima Lo corrió Y le dije Que Y le dijo Que le iba a pagar Todo lo que Pues me imagino Que no le hizo caso ¿No? Pero Este Decía la abuelita En una ocasión Dice Oíamos Cuando ya Nos dormíamos Como a las Siete de la noche Porque pues no había Luz eléctrica Pues ya no había Nada que hacer Entonces a buena hora Ya dormíamos Este Y empezaba a brincar Un chivo Decía ella Un chivo Arriba de mi tejado Arriba de la Casa Y rompía las tejas Entonces Este Pues El abuelito salía De ese Y hacía Tiros Él decía Ni retrocarga Era como Una Este Escopeta Creo Hacía tiros Pero no Este Al otro día Igual Varios días Estuvo el chivo De noche Dando desguerra No nos dejaba dormir Y dicen Que si lo veía Pero pues no El abuelito No podía Ni matarlo Pues Entonces Indagando Dice Que fue Este Supo que El grupo Que iba a hacerles Todo eso Era de Atlantinano Y que se llamaba Fulano Y que Vivía en tal parte Y fue el abuelito A buscarlo Y le dijo Y le habló Mira Dice Tú eres El que estás Yendo a mi casa Me estás Haciendo daño Y pues Quiero que me digas Pero lo amenazó No sé en qué forma Lo amenazó El abuelito El abuelito Decía Lo amenazé Pero Este No sé Si creo que Lo amenazó De muerte Que el otro No sé Si le dio miedo Pero Que lo vio tan decidido Dice Es que tú Es que La señora La culana Me vino a pagar Dice Para que ella Te haga eso Pues entonces El abuelito Ya también fue Y habló Con la Con la prima Y le dijo Que Pues que dejara De estar haciendo eso Porque lo iba Este Pues no sé Qué Qué le iría a hacer Pero Este Si Si paró Ya el grupo Ya no vino Y Pues Las groserías De la señora Siguieron por varios años Hasta que Bueno Ya casi iba muriendo Llamó a la Después ya que era viejita Casi Este Llamó a la abuelita Y le pidió perdón Por las groserías Que le hizo En toda su vida Y la abuelita Como decía ella Es que Pues Yo lo único que hacía Cuando empezaba Con sus groserías Hacia mí Era Este Agarrar mi rosario Y ponerme a rezar Decía ella Y no le hacía yo caso Nunca Le contesté Una grosería Nunca le contesté De nada malo Y yo lo único que hacía Era rezar Decía nunca Me metí con ella Hasta que entendió Dice Pero no duró mucho La pobre Dice Porque Murió Y en su lecho de muerte Me llamó Y me pidió perdón Dice Claro que la perdoné Decía ella Pero Este Si Muchas groserías Nos hizo Entre ellas Esto de la De la brujería Entonces Como le digo yo Este Pues lo malo Existe Pero pues no debemos Meternos con ella No llamar puertas A lo malo Porque entra fácil Mi padre Trabajó Muchos años Este Ayudando En los labores Del campo Con el señor Pulmaro González Entonces el señor Pulmaro González Tenía mucho terreno Por el rodeo Por el monte Tenía animales Tenía este Pues Imagino que chivos Borreos Toros Vacas Que tendría ¿No? Entonces Este Pero Este señor Tenía sus vaqueros Es decir Gente que cuidaba Sus animales Y mi papá Estaba En A subservicio Pero en su casa Pero en una ocasión Le dice Este señor Pulmaro Oye Mencho Fíjate Que se está perdiendo Mucho ganado El nahual Se nos está llevando Es decir Sobre todo Son becerros Se nos está llevando Dice Y estos dicen Que no pueden matarlo Es un Un coyote No Un coyote Dice grande Pero yo digo Que es un nahual Dice Porque no Este No lo pueden matar Dice Y este Y los perros se duermen Y no le hacen nada Dice Al Pues que sería coyote Él debería un coyote O No sé qué era Dice Pero él De que El Que hubo un malo Dice Al nahual Y dice Prepara Dice Unas Unas Te voy a preparar Unas balas Dice Que ya me dijeron Cómo Y te vas A ir tú Dice A cazar A ese animal Dice Porque se está perdiendo Mucho ganado Y entonces Así lo hizo Mi papá Se fue Y esa noche Este La primera noche Él dice Que no vio nada No vio nada No pasó nada Pero la segunda noche Si dice Que Este Pues Los perros No ladraron Pero de pronto Se oía ruido Que Pues de animales Entonces Él salió Y si dice Que iban ya Este Unos toros Pero adelante Iba un Uno como coyote Grande Y él dice Que le hizo Un disparo Le pegó Una pata Y el animal Se fue Se fue bollando Se fue Pero ya no lo encontró Este Siguió Dice el raso Del animal Pero iba Como para Tenexpa Bueno Pero pues ya no Encuentró al animal Se regresó Y este Le comunicó Al de Bulmaro Que había pasado Y a los Dos o tres días Este Se supo Que Un señor Que tenía Carnicería En En Tenexpa Ese señor Estaba herido De un pie Y dice Que Y mi papá Dice que fue Y investigó A donde estaba Y llegó Como de visita Y dice Que le dijo El señor Dice Este ¿Qué le pasó? Le dijo A mi papá ¿Qué le pasó? De fulano Ah Dice Pues Es que Me dieron Me caí Dice No dijo Que le dieron Un balazo Me caí Dice Estoy lastimada Pero ya Voy saliendo Pero ese Que me la hizo Me la va a pagar Dice Y se lo quedaba Viendo feo Entonces Mi papá Cayó en la razón De que Ese señor Era El El Nahual Decía él Era el Nahual Que se Estaba llevando Los animales Y pues El señor Sanó Pero pues A mi papá No le hicieron Nada Ni nunca Volvió a saber De este señor Pero pues Hasta qué punto Existe Existía O existió El nahualismo En nuestra Acturina Los zapotecas Eran unas Personas Que Tenían sus Nahuales Que eran animales Que nacían Y creo que En el mismo día Que ellos nacían Y entonces Ese animal Se lo volvía Como su protector Pero este No entiendo Bien esto Del nahualismo Pues Así fue Como mi papá Platicaba Esta Anécdota Esta historia Que le sucedió A él Él la vivió Y este Y pues No los platicaba Bueno Eso fue Su juventud Cuando él tendría Como unos Diecisiete años O dieciocho años Algo así Cuando le sucedió Esto Pues así Como estas Historias Leyendas Hay muchas En nuestra comunidad Yo creo Que cada uno De nosotros Tenemos En mente Pues muchas Lo que los Abuelitos Platicaban Lo que los papás Han dicho Y otras Vivencias Que hemos tenido Este No muy lejanas De posesiones De cosas Así Que pues Que son Este Porque como yo les digo Lo malo existe Nada más No da la entrada En nuestras vidas Si nosotros Buscamos amor Pues claro Que lo vamos a encontrar Y es malo Entonces No da la entrada Lo malo Pero pues Es lo único Que podemos hacer No da la entrada Porque eso existe Existirá siempre Y hay gente Que si lo busca Y pues Si lo busco Encuentro Pero este Y hoy mi pensar Es No No a estos A estos actos Porque son humanos Y Sé lo contrario De Buscar a Dios Busco lo malo En lugar De buscar a Dios Y en estos días De estas fiestas Muchos No No analizan Y empiezan Este A distorsionar Nuestras Costumbres Nuestras costumbres Que son sencillas El andar Este Dedicado A nuestros Difuntitos Como recuerdo Como recuerdo Este Para que no Se me borre En la mente De quienes Estuvieron junto Con nosotros Con los que convivimos Pero este Sin otra distorsión Únicamente Como recuerdo Ponerle su agua Su vaso de agua bendita Ponerle su luz Este Quizás su fotografía Flores Y no No necesitamos Ponerle más Así que No hay que distorsionar Nuestras costumbres Porque Una cosa es Conmemorar A nuestros Bienes y juntos Y a todos los santos Y otra cosa es Algo Que viene En Estados Unidos Que la gente De nosotros Y eso Si es malo Esto es En este Hay que ver Entonces Así que Listo No 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 De En�� No 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 Gracias.